Belén Esteban suelta la bomba de Año Nuevo en Sálvame y Yela Telecinco. Parece que la princesa del pueblo quería comenzar el 2019 con más fuerza que nunca y a la vuelta del parón del 1 de enero soltó el misil Corazonero, pero no resultó como ella esperaba. La princesa del pueblo llegó de Año Nuevo al plató de Sálvame este miércoles con más fuerza que nunca. Tras el parón del 1 de enero, Belén Esteban anunció al comienzo del programa Corazonero de Telecinco que tenía una bomba sobre Carlos Lozano y Miriam Saavedra y poco después confirmaba, Carlos quedó con Miriam en Nochebuena para pedirle perdón por todo lo que había dicho de ella durante su estancia en GHVIP. No solo eso, según la colaboradora de Mediaset, Lozano además le aseguró que si era necesario contaba en público que fue verdad todo lo que se dijo de su supuesto romance con Macoke. A pesar de las bombas de Belén Esteban, Sálvame comenzó de manera agridulce el año 2019 y comenzó la tarde del miércoles algo flojo con un 11.9% y 1.509.000 para la versión Limón en Telecinco, incluso por detrás de su rival directo a esa hora que es el Amar es para siempre de Antena 3, 12.9% y 1.533.000. Luego la versión naranja recuperó el cetro de mando y lideró con un 17.6% y 1.928.000 ante el que ya no pudieron hacer nada en la de A3 Media ni el secreto de Puente Viejo, 13.6% y 1.450.000, ni el Ahora Caigo, 15.3% y 1.670.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!